Domingo, la sociedad vio en días pasados con mucha preocupación o con mucha reacción el hecho de que Alexis Medina fuera puesto, se le cambiara la medida de coerción y cambiara de ser privado de libertad en un centro de reclusión a prisión domiciliaria. Una variación en la medida bajo el argumento de que se había agotado el tiempo para el cual se puede extender esa medida de coerción que es de 18 meses. En el día de hoy en un reportaje, un periódico de circulación nacional establece datos de la Oficina Nacional de Defensa Pública en la cual el 54% de los privados de libertad está en la misma condición. Ya caducó el tiempo de su medida de coerción. Pero siguen presos. Y siguen presos. El 54%, lo que vimos como algo excepcional la semana pasada. Es una generalidad brutal. Si hay algo tremendamente injusto en la sociedad dominicana en la administración de justicia. Oye, qué figura, ¿eh? Si hay algo que es tremendamente injusto en la República Dominicana en la administración de justicia. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se desarrollan batallas terribles por garantizar la libertad de un imputado que tiene muchos recursos. Pero la gente ni se entera de batallas de imputados que no tienen recursos. Pero esos son miles. Y en el imaginario popular, en el segmento de pobreza y exclusión, existe la convicción de que aquí nada más hay justicia para los ricos, para los que tienen dinero. Esta es una justicia enormemente cara. La justicia dominicana es enormemente cara. ¿Por qué? Porque el Estado no define ningún interés en proteger derechos a través del sistema judicial. Ahí, ¿cuál es el porciento de los... 54% ¿Interno qué es preventivo? ¿De cómo el 80? 25.242 ¿De cuánto? La población privada de libertad estuvo conformada por 21.288 personas recluidas por imposición de medidas de prisión preventiva y 3.954, ahí suman los 25, que permanece a Intendo por garantía económica. Oigan esto, ¿eh? Y perdón, entonces se depositaron con relación a esa 21.000, 17.500 acciones con el fin de lograr esa bendición de la medida. Y de esas 17.500 acciones se rechazó el 53% de las acciones. Mira, yo estuve denunciando en el rumbo de la mañana una jueza y una fiscal que tuvieron preventivo por un año a un muchacho para complacer a una abogada. Y yo dije el nombre de la abogada, el nombre de la fiscal, pero no fueron sancionadas esas fiscal. Para complacer a una abogada cuyo hijo, que es un hijo especial, oigan lo que hizo. El niño que es... el joven que es especial, porque no es un niño, es un joven ya adulto, una persona adulta, pero es especial. Va a tomar un vehículo. Y creyendo que fue un vehículo que él pidió, un taxi que él pidió, el joven chofer del vehículo dice, no, este no es. Y él hace... le da un explotón a la puerta. El... el chofer tiene una lima en la mano. Una lima. Sí, una lima. De uñas. No, 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 una... 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 Una cegueta, sí. Sí. Un objeto corto punzante en la mano. No, no, sí, un cegueta. Una cegueta. Y le cae atrás el muchacho. Con la cegueta. Con la cegueta. De una cámara, toman al... al chofer, con la cegueta en la mano detrás del muchacho que acaba de darle un explotón a la puerta de su vehículo, porque el niño es especial. A todo esto, él dejó el carro solo. Sí, el carro. Era tan importante que lo dejó solo. Bueno, y toma... Sí, yo me acercaba. Entonces, tú estabas en el programa y toman una cámara, toman al chofer, que era un joven también, igual que el otro, detrás del muchacho, la abogada, que sabe que era una cegueta, que sabe que no era un cuchillo, porque el esposo también abogado, que es padre del muchacho especial, va a la fiscalía, y coopta a la fiscal, y cooptan a la jueza, y mandan preventivo a un muchacho que no hizo más que darle una carrera al otro, porque probablemente ese muchacho, si sabe que el muchacho es especial... Ah, pero espérate, ¿no lo mató? Ni lo tocó. No le hizo nada. No le hizo nada. Si sabe que es especial... Yo creo que intentos de homicidio lo acusaron. Oye, sí, sí, y sabe que es especial, ni siquiera le da una carrera, la familia vino donde mí, porque asumen que yo siempre asumo causa de ese tipo. Opo, ese muchacho tuvo un año preventivo por voluntad de esa abogada, porque ese ministerio público irresponsable quería complacer a la abogada, y porque las juezas querían complacer a la abogada. Sin ningún fallo. Sin ningún fallo, y sin haber hecho nada, sin haber tocado al muchacho, sin tener nada. Ni prisión preventiva, nada. Una prisión preventiva por tres meses, y lo dejaron un año ahí. Diablos. La máxima medida de coerción. Lo dejaron un año sin hacer nada. Sin haber, por complacer, disresponsable esa fiscal. Yo di el nombre aquí, ni me acuerdo, y quiero no acordarme nunca. Abusadores. Sí, ese tipo de abuso. Y la abogada también. Hay que encararlo, denunciarlo y acabarlo. Pero tú sabes cuál es la desgracia, que el muchacho es de capotillo pobre. Sí, claro. Y esa justicia de porquería que tenemos aquí, esa justicia de cuneta que tenemos aquí, se pone a servicio de cualquiera, ahora, excepto que el tipo tenga cuarto. Entonces, el que tiene cuarto puede tener variación de medidas de coerción. El que tiene cuarto, ¿por qué una justicia, la justicia dominicana es para el que tiene cuarto? Sí, porque el eufemismo es, y hago un mea culpa, el eufemismo es que, bueno, lo que pasa es que, Noel, el que tiene dinero puede pagar mejores abogados. Entonces, el derecho a la justicia se puede tener o no tener en función de los abogados que se tengan. Sí. Entonces, eso explica que haya, que de 17 mil personas, el 54% esté preso. ¿Por qué? Sin tener que estar preso. Porque aquí hay 40% de pobres, o qué sé yo, por ahí el 40 y pico por ciento de pobres aquí en este país. Entonces, hay, y todos los delincuentes en el orden de un 80% o un 90% son pobres. Todos los que entran en conflicto con la ley son pobres. Todos los que entran a golpe y apuñalada en los barrios son pobres. Y entonces, la justicia aquí es un sistema de injusticia. Porque los únicos que tienen derecho a tener justicia son los que tienen cuarto. Simple. Simple. Concho, ustedes me oyen con este discurso contra los políticos y dirán, coño, es un resentido, es lo obvio. ¿Quién gestiona el sistema? Oye, pero es que uno nada más puede resentirse en la sociedad dominicana, porque aquí no se garantiza nada. Usted escucha en un discurso de un dirigente, un aspirante político, el discurso de reformar el sistema judicial para garantizar la protección de derechos. Ustedes escuchan a los políticos, a los senadores, a los diputados, a menos que no sea en un ejercicio de demagogia, hablando de la inequidad en la administración de justicia. No lo escucha. No hay ningún político dominicano, y preséntenme uno, que se refiera a los problemas de ansiedad fundamental en la sociedad dominicana. No existen, no se refieren a los problemas estructurales que garantizan injusticia. Lo pasan por arriba para marear al votante. Son discursos fundamentalmente de mareo. De negar justicia por razones sociales de un ciudadano es una forma brutal de ser injusto. Es una forma inhumana de ser injusto. Y es una forma cruel de entender el Estado de Derecho. Claro. Porque la vaina es nacer aquí con el signo de pobre. El problema es nacer con el signo de pobre y mantenerse en la pobreza. Pobreza que nadie la gana de manera, diríamos que, herencial. Eso no se hereda, eso se impone socialmente. Entonces, carajo. Pero si lo viéramos con un enfoque empresarial, Domingo, con un enfoque gerencial, o con un enfoque de correcta gestión pública. No es rentable, no es eficiente. Olvídate de los derechos, ¿eh? No voy a hablar de derechos, no voy a hablar de justicia. Yo voy a hablar de dinero. No es rentable y no es eficiente. Tener miles de personas, ¿verdad? Encerradas, sin poder producir, sin poder trabajar y tener que ser mantenidas con familias fracturadas porque no tienen su padre, porque no tienen sus hijos. Porque sencillamente no tienen que estar ahí. Entonces, ¿qué gana la sociedad? Lo estoy haciendo en un enfoque monetarista. ¿Qué gana la sociedad? Incumpliendo su propia legalidad. ¿Qué gana? O sea, porque ese señor del caso de Domingo. Pero si lo ves monetaristamente, entonces sí ganan otros. Porque con las cárceles... ¿Quién gana? Con las cárceles gana. No, aquí no están privatizadas las cárceles. Oye, pero gana. Ni hay celdas y están hacinadas. Nadie está ganando dinero. Gana mucha gente. Y no se denunció aquí recientemente que en la victoria. No fue eso lo que se denunció. Se ganaban. ¿Cuánto era mensualmente? Pero entre ellos. No, hombre, pero entre ellos. No, pero hay negocios hacia afuera también. Y de fuera para adentro. Eso es significante. Tener 14 mil personas presas. Yo no lo estoy justificando, por supuesto. Pero digo que es significante la parte económica. Yo lo que estoy cayendo en el plano financiero que tú hablas, ¿no? Porque definitivamente eso no es más que una manifestación de los serios problemas de desigualdad. O es una incapacidad. De desigualdad y de falta de derechos. Otra manifestación más de la inequidad estructural de la sociedad. En donde quienes tienen recursos, tienen la posibilidad de hacer valer y ejercer mejor sus derechos que los que no lo tienen. Y la calidad de la asistencia legal. Volviendo a ese tema. Que es muy buena. Ojo. La calidad. Que la defensoría pública en este país ha mejorado durante años notoriamente. Pero aún sigue siendo defensoría social con ese estigma de falta de calidad, de obediencia a mandatos ajenos a la justicia. Entre otras cosas y otros prejuicios, ¿no? Pero yo me pregunto también, entidades de la sociedad civil que son riquísimas y que tienen que ver con la defensa de la justicia, el cuido de la justicia, que han trabajado, han desarrollado un relato a favor de la modernización de la justicia. No he sentido yo grandes inversiones para mejorar ese servicio que se llama abogado del Estado, que es el abogado público. Pero te lo explico. No lo he sentido para aumentarlo en cantidad, no solamente en calidad y en cantidad. Porque la gente es cierto, el poblador común no tiene acceso a un servicio de defensa de calidad. Y lo que ofrece el Estado es mínimo, es poco en relación a las demandas propias de una sociedad plagada de desigualdades. Entonces, ¿a dónde asiste el pobre? ¿A dónde asiste el ciudadano? Mira, con el tema ese que me pasó, porque lo hablábamos en mi comunidad, ¿no? Y mucha gente dice, entonces, no tener dónde ir a reclamar. Eso te dice a ti. Esa exclamación de la gente, no tener dónde ir a reclamar, te dice el estado de indefensión en que vive el ciudadano. Entonces, ¿dónde están las entidades? Aparte del Estado, las entidades públicas. Perdón, las entidades de las organizaciones no gubernamentales. ¿Dónde están? Que, insisto, reciben tantos y tantos recursos extranjeros. ¿Dónde están? Es ahí donde tienen que concentrarse también. A favorecer a ese ciudadano, a despertar a ese ciudadano, a viabilizar que la vida de esos ciudadanos sea menos desastrosa, menos vergonzante. Mira, te lo explico. Te lo explico. Finjo, por ejemplo. Fundación Institucionalidad y Justicia. Pero Finjo está para defender los derechos de los de arriba. O sea, tú no verás a Finjo, de mi amigo Servio Tulio, nunca la verá opinando sobre la desgracia de esos 21 mil privados de libertad. Y mucho menos los sectores económicos que están detrás de Finjo, planteando que eso hay que resolverlo. Porque Finjo está para levantar la voz cuando se ven amenazados los derechos que se le garantizan a partir de estructuras jurídicas o de estructuras institucionales a la gente que yo le sirve. La Fundación Institucionalidad y Justicia supuestamente es una aportante al desarrollo institucional y de justicia en República Dominicana. Pero ¿cuál es el resultado? Una justicia que no sirve. ¿Qué ha hecho Finjo? Nada. Uy, la reforma de la policía, Domingo. Eso es una mueca. Todo el mundo sabe que la reforma de la policía todavía no ha pasado de ser una mueca. Bueno, pero el abordaje, el marco teórico y el diseño institucional de esa reforma. Porque el problema es que cada quien, ojo, ojo, cada ONG decide la esfera de la competencia que quiere explotar. Y sí, lo que tú dices es cierto, porque no nos engañemos. Sabemos cuál es el acta de nacimiento de la Fundación Institucional de Justicia y quién fue la partera. Lo sabemos. Sabemos en qué institución se prohijo eso. Estamos de acuerdo. Ahora, el rol que asumió esa institución, por ejemplo, es el fortalecer marcos institucionales. No trabajar con gente, sino trabajar, es muy cómodo así, pero trabajar con la ley. No, no, no. Pero la justicia. Pero la justicia. Otra que coja eso. Pero la justicia es gente. Pero otra que coja eso. No hay justicia sin gente. No, no, no. El problema es que no hay justicia sin gente. Pues claro, porque tú estás al servicio de los mandatos de otros de arriba. No, no. Del exterior. Las ONG son abiertas y son libres. Cada quien que haga uno. No, eso es verdad. Yo no critico eso. Y nosotros también somos libres. Y Finjo puede hacer lo que le dé la gana. Yo no estoy cuestionando eso. Lo que pasa es que usted proyecta algo y hace otra cosa. Pero se mete en todo. Oye, hace otra cosa. Ok, ok. Porque no fue su hábito, pero se mete en todo. Espérate, espérate. Espérate, Lengy. Mira. Finjo no puede ser solamente un muro de contención frente a aspiraciones de justicia de los de abajo. Y es un muro de contención. Lo es. Lo es. Pero no puede ser solamente una pata de cabra para abrirle la puerta a los privilegios de los de arriba. Entonces se desbalanza. Se desbalanza la balanza. No puede ser. Pero además, esa entidad que tú mencionas, se mete en todo. En todo lo que puede sacar ventaja. Exacto. En todo lo que puede garantizarle derechos. Oye. Fija usted ahí en la reforma policial. Pero no plantea que se regresen los policías que tiene la élite empresarial a sus servicios, que son el 40% de la policía. A eso no se refiere. A eso no se refiere. Yo le doy seguimiento a eso desde siempre. Desde que era legislador. O mucho antes, probablemente. Mucho antes. ¿Por qué? Porque yo creo en la equidad. Yo creo que esto tiene que operar como una sociedad moderna. Esto no puede ser moderno solamente para el sector financiero o para alguna élite económica. Esto tiene que ser moderno para todo. Aquí hay que reducir la desigualdad, la injusticia social. Porque aquí, ¿quieres que te diga una cosa? El tema que más sufrimiento le provoca a la población dominicana es la inequidad de solamente tener derechos para los de arriba. Aquí el 40% no puede ejercer derechos. No, más. Más del 40% no puede ejercer los derechos. Aquí hasta no puede ser una sociedad solamente para las élites. Finjo trabaja para las élites. Lo he dicho mil veces. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva. La más atla de la radio y en las plataformas digitales. El 40% no puede ejercer los derechos. Desde el 40% no puede ejercer los derechos. Sol 106.5% no puede ejercer los derechos. En la radio y en las plataformas digitales.